Traicionado por sus propios compañeros el colaborador de Sálvame explota herido. Ya no puede más. Se podía esperar que algo de jaleo se iba a formar a su alrededor pero lo que está sucediendo con sus propios compañeros de trabajo eso sí que no se lo esperaba para nada. Kiko Matamoros no puede más. El colaborador de Sálvame se ha mostrado de lo más ofendido y molesto con sus compañeros de programa después del último testimonio de un supuesto ex de Cristina, su actual pareja. Según Ulises, supuesta expareja de ella, la relación que mantenían se rompió por algo relacionado con su profesión, y añadió, es de todo un poco, Kiko no tiene ni idea de dónde se ha metido. Ante tales informaciones, Matamoros se ha mostrado de lo más enfadado durante su paso por Oma y Club Madrid, estoy molesto por el tratamiento que se le está dando al tema de mi relación. Me parece todo muy injusto, abusivo, delictivo en algunos casos y espero que tenga la respuesta que tiene que tener que es judicial única y exclusivamente. Y aseguraba que lo que más le molestaba era que se vulnere el derecho al honor y la intimidad de la gente, en general, pero en este acoso en particular porque me toca directamente. Eso es lo que me ha molestado. Un enfado que viene por la actitud de sus compañeros del programa de Telecinco con su relación, estoy convencido de que la van a intentar erosionar, esta y las que sean. Esto es un ejemplo claro y un aviso a navegantes, el que quiera estar a mi lado ya sabe lo que le espera. Además, Kiko tiene claro que su pareja no quiere fama, a mí lo que me consta es que de momento no le interesa. Eso es lo único que me puede constar, no estoy en la cabeza de nadie y si lo que he hablado yo con ella responde a lo que ella piensa, pues me consta que no.